Hola, hola, mujerón. Bienvenida a mi podcast número 61. Esto es Saca el Mujerón que hay en ti. Te habla Ritzabet. Feliz de poder servirte en todos estos episodios. Sábado tras sábado, llevamos 61 sábados, 61 episodios, trayéndote a este podcast que sé que va a ser liderador para ayudarte a tomar acción, para ayudarte a organizarte, que vendas muchísimo más, ya que te conviertas en un mujerón imparable. Hay debilidades que frenan nuestras ventas, detienen nuestra creatividad, frenan nuestro compromiso con nuestra propia marca, con nuestro emprendimiento, con nuestros sueños. Y esas debilidades hacen que todo se detenga. Pero te traigo buenas noticias porque sé que podemos trabajar en ellas y convertir esas debilidades en fortalezas para que esas fortalezas sean las que te ayuden a crear, a ser mucho más positivo y que, por supuesto, puedas vender mucho más. Sé que cada vez que trabajamos en nosotras, en nuestro desarrollo personal y en nuestro crecimiento personal, le damos un giro enorme a todo lo que hemos estado viviendo y todo lo que hemos estado obteniendo como resultado. Así que el objetivo es que puedas conocerte un poco mejor, que tú puedas ver tus debilidades, pero no para criticarte, sino más bien para que puedas mejorar, para que puedas fortalecerte. Y muchas veces cuando no trabajamos en esas debilidades, inmediatamente nos volvemos egoístas. Ese egoísmo implica pensar en el beneficio propio por encima del beneficio común. Así que esas debilidades pudieran estar dañando a todos los que tenemos alrededor. Y por ser egoístas, no hemos trabajado en lo que realmente le puede dar beneficio a todos los que tenemos alrededor. Y es una debilidad que afecta a nuestro desarrollo personal y es negativa en entornos de trabajo porque quien quiere trabajar con un egoísta, quien quiere crear con un egoísta, quien quiere crecer al lado de un egoísta, nadie. Así que si tú eres líder, coach, mentor o eres una emprendedora que quiere incluso llevar negocios grandiosos a través de tu propio equipo, la primera que tiene que estar allí en, le diría, en primera fila trabajando, la primera que debe estar en primera fila trabajando eres tú, trabajando en ti porque una persona egoísta no comparte sus recursos, no comparte crecimiento, no va a querer compartir logros, no va a querer compartir ni dinero ni conocimientos. Así que si no estás dispuesta a recibir ayuda, si no estás dispuesta a cambiar, este material no es para ti. Pero si eres de esas mujeres que quieres reconocer la importancia que hay en ti, para empezar a reconocer la importancia que hay en los otros, comenzar a pensar de una manera mucho más grandiosa acerca de ti y acerca de tu entorno, entonces estás en el mejor lugar porque sencillamente hemos trabajado para traer estos hermosos podcasts para ayudarte en tu crecimiento personal y para que tú puedas tener mucho más empatía y tener una capacidad de entender lo que otras personas entienden, viven y atraviesan para que a través de tu marca, tu servicio y tu proyecto, tú puedas bendecir sus vidas y que tú puedas ser mucho más influencia positiva para todos los que tienes alrededor y de esta manera poder construir relaciones personales, relaciones laborables, sólidas, grandiosas, si una persona que es poco empática, que no trabaja en sí, no tiene esa capacidad para entender a los demás, por más de que quieras ir a ayudar al mundo entero, si no te ayudas a ti misma, va a ser bien complicado y retador de que tú lo puedas hacer y que puedas traer relaciones grandiosas a tu vida. Así que haz este esfuerzo de poder terminar este podcast, haz el esfuerzo de poder seguirte preparando día a día, tenemos recursos enormes, bellísimos dentro de mi canal de YouTube donde puedes irte reprogramando, donde puedes ver clases, donde puedes ver proyectos que realmente puedan ser de tu ayuda, de tu ayuda tanto mental, de tu ayuda física, de tu ayuda espiritual y que por supuesto puedas cultivar tu empatía, dejar esa timidez a un lado cada vez que no trabajamos y nosotras esa timidez está allí, ese miedo al juicio está allí, ese miedo a dar la cara está allí. Así que si tú deseas realmente dar a conocerte, dar a conocer tu marca, tu proyecto y tu servicio, la introversión es un rasgo de la personalidad, mientras que la timidez es una debilidad personal. Entonces no confundamos realmente lo que somos como personalidades a todo lo que podemos desarrollar como mujerones para que realmente podamos llevar nuestra marca y nuestro servicio a un nuevo nivel. Cada vez que tú trabajas en tu seguridad, esa seguridad debilita inmediatamente los miedos, debilita todo aquel juicio o crítica que te ha hecho otras personas o que te has hecho tú misma. Esa es la sensación de ser vulnerable ante las circunstancias, pero que nos resta poder de decisión. Cuando no estamos seguras, no vamos a querer decidir, no vamos a querer dar pasos, no vamos a querer grabar contenido, no vas a querer hacer un podcast para que te critique, no vas a querer tomar acción ni mucho menos atraer cosas grandiosas, porque esa inseguridad te hace dudar de todo lo que pasa por tu mente. Te hace dudar de tus ideas, te hace dudar de los títulos, te hace dudar de lo que has estudiado, te hace dudar de ti. Entonces nunca vas a estar satisfecha con los resultados y vas a estar enfrentándote a retos con nerviosismo todo el tiempo, con inseguridad, temblando, con falta de confianza y reconociendo, por supuesto, que aún tienes la posibilidad de cambiarlo. Tú puedes reconocer hoy, decir, ok, soy débil, he estado insegura, por supuesto he sido egoísta, por supuesto no he trabajado en mis debilidades, pero hoy lo puedo hacer. Hoy puedo empezar a enfrentarme a nuevos retos, nuevos retos de mi vida, superar mi inseguridad, dejar la dependencia en los demás o en mi trabajo o incluso en mis maravillosas redes sociales. A veces dependemos tanto de una red que creemos que la única puerta que podemos tocar es esa red. Cuando hay tantas vías de poder dar a conocer tu producto, tu proyecto y donde realmente el irte desarrollando, el irte dejando a un lado ese apego, esa dependencia a las cosas, te va a permitir ser mucho más abierta y expuesta a atraer mejores oportunidades, mejores personas y grandes proyectos, contratos y situaciones laborales diferentes que a lo mejor nunca te imaginaste que podías atravesar o atraer. Pero cuando nosotras no trabajamos en esa debilidad que tenemos, no queremos enfrentarla, no la queremos ver, inmediatamente nos volvemos mujeres soberbias. Esa soberbia es una sensación de superioridad. No sirvo, no puedo, no lo hago, no es para mí, no me lo merezco, no es mi momento. Y eso te impide a que seas una persona capaz de conocerte, capaz de reconocer incluso tus errores porque por supuesto que nos vamos a equivocar, capaz incluso de no ver a otros como iguales. entonces esa soberbia nunca te va a permitir estar limpia en amor creando cosas grandiosas. Si en una empresa, un trabajo, si eres emprendedora o si eres un líder, por supuesto que esto puede ser un obstáculo grandioso para que tú puedas cumplir tus objetivos grandiosos, tu visión hermosa o incluso vas a querer descalificar todo el que tengas alrededor porque en realidad entre la soberbia y la humildad no hay buena comunicación. Entonces, si tú empiezas a partir de ahora a cultivar tu humildad, a entender que existen otros puntos de vista, que hay otras personas que saben más que nosotros, que podemos aprender de ellos, agarrarlos como fuente de inspiración, entonces allí detenemos la envidia. Allí no hay paso para que tú puedas ser una persona envidiosa porque esta debilidad caracterizada por una insatisfacción que genera no tener que ni siquiera vernos capaces porque decimos no, si es que otro tiene más que yo, ha logrado más que yo y aquel vende más que yo, esa envidia ni siquiera te deja tener estabilidad mental, estabilidad en tu trabajo, estabilidad en tu dinero, estabilidad ni siquiera en tus términos materiales, espirituales o en lo que lo quieras agregar porque no hay vínculos saludables en medio de la activación de la envidia y una persona envidiosa generalmente descalifica todo el tiempo porque es su manera de desahogar ese malestar que te produce el no tener lo que le estás pidiendo a otro. Así que hoy vamos a empezar a crear a través de este podcast, mira, una empatía con nosotras mismas, una empatía con nuestras debilidades para que no nos sigan dominando y esa apatía es una falta de entusiasmo, o sea, mira todo lo contrario que hay, la apatía es falta de entusiasmo, no vas a querer ponerte creativa a escribir o a leer o a crearte un podcast o a crearte un contenido porque es una debilidad que está en nosotros y que por supuesto detiene nuestro propósito vital, no nos deja estar dispuestas y no nos deja estar incluso intensa con nuestros proyectos porque es mejor no cumplirlos, porque es mejor no tocar eso que sé que ya no puedo lograr, es mejor ni siquiera sufrir con algo que no quiero ni siquiera intentar y esa persona apática lo que hace es entorpecer todas sus ideas, entorpecer su dinero, entorpecer su cuenta de banco, entorpecer todo su nivel creativo, entorpecer, entonces si tú realmente no quieres ser de ese grupo de personas que está siendo manejado por la apatía, por el egoísmo, por la falta de control en nosotros mismos incluso en falta de creer, entender y enfrentar al frente la virtud de poder ver nuestras debilidades para que ya no nos manejen sino más bien ok, ¿cuáles son mis fortalezas? y con estas fortalezas yo voy a hacer que todas mis debilidades no me dominen, es tomar responsabilidad porque cuando tú eres irresponsable esto inmediatamente te hace darle vuelta al asunto, o sea, no te hace encararla, ver cara a cara ese problema o ver cara a cara esa relación o ver cara a cara esa decisión que tienes que tomar sino que más bien mira, no vas a tener voluntad de querer terminar ni la tarea ni hacer la llamada ni ir a tocar la puerta porque tú dices no, ¿para qué? si esto realmente no quiero asumir las consecuencias cuando somos irresponsables realmente no nos vemos capaces de generar fortuna no nos vemos capaces de ser máquinas creadoras de dinero y mucho menos máquinas creadoras de contenido porque no queremos hacernos a cargo un trabajador irresponsable mira, nadie lo quiere contratar nadie quiere estar o tenerlo en su equipo nadie quiere ni siquiera seguirlo en una red social porque esto inmediatamente se convierte en una carga para todo aquel que está alrededor para todo aquel que es su compañero y eventualmente esto puede también generar problemas mayores en esa organización en ese equipo en ese trabajo que se está creando así que trabajar en nuestra confianza es primordial porque esa desconfianza no es más que la creencia de que las demás personas no te van a fallar y ¿sabes qué? bienvenido a este mundo por supuesto que te van a fallar por supuesto que van a pasar 20.000 de cosas retadoras y circunstancias que a lo mejor no van a ser favorables para ti en ese momento de conciencia pero créeme que siempre va a ser lo mejor que te puede pasar incluso hasta para el capítulo del libro que te vas a escribir una persona que desconfía de quienes lo rodean está siempre subestimando las debilidades y las habilidades de los demás bueno subestimando las habilidades no las debilidades porque nadie quiere asumir ni afrontar ni mucho menos estar pendiente de las debilidades de los demás pero esto realmente te permite generar la necesidad de controlar al otro si quieres realmente vivir feliz en tu relación y no controlar al que tienes al lado porque es que él va a cambiar cuando quiera cambiar no cuando tú le digas que tiene que cambiar y su nivel de conciencia no va a estar jamás a tu nivel de conciencia porque son dos personas completamente diferentes con ritmos y maneras y maneras de vivir diferente ¿por qué? porque hay algo que se llama individualismo o sea todos nosotros trabajamos por cada una de nuestras tendencias de ejecutar acciones de considerar si son correctas o no correctas entonces puede que te frustres tratando de controlarle la vida a otro cuando realmente cada quien tiene la opinión que quiera tener de las circunstancias del problema de la decisión que hay que tomar del problema o del reto que puedan estar enfrentando incluso cuando son cosas que son en conjunto ¿ok? así que crear un buen ambiente en el hogar laboral es es indispensable pero cuando tú entiendes que tú tienes que hacer tu parte y dejar que los demás hagan su parte en su momento y no es cuando tú realmente lo quieres para que no caigas en ese control y en ese desorden de querer estar atormentada por lo que no se ha dado por lo que no se ha ocurrido lo que no ha pasado por lo que no has podido lograr por culpa de otros no es culpa de otros es tu responsabilidad hacer lo que a ti te corresponde y esperar que sencillamente cada quien tenga y quiera tomar su camino y su paso en esta vida de querer reaccionar de una mejor manera de querer incluso crear de una manera diferente sobre todo cuando hay propósitos en conjunto siempre que sea un ganar-ganar más allá de la competencia más allá de ver quién lo hace mejor más allá de ver la debilidad del otro es empieza a ver tu debilidad para que esa debilidad no interfiera en esa relación para que esa debilidad que ya tú has enfrentado que has encarado no detenga incluso un bienestar con esa persona con la que quieres vivir con la que quieres pasarte el resto de la vida y con la que quieres cumplir propósitos eternos ¿ok? así que tienes que hacer estas tres cosas que te permitan ser una persona mucho más fortalecida y no ser una persona débil y una es identificar esas debilidades darte cuenta que son tus debilidades y no identificar las debilidades de otros sino nuestras debilidades o sea no vayas en función de lo que otro está haciendo sino de lo que tú estás haciendo y eso sí sé bien honesta contigo mismo honestidad para que esa honestidad te permita crear cosas diferentes te permite incluso ver esa debilidad personal y esa falta de incluso de seguridad tú puedas fortalecerte ser una persona honesta contigo misma que sea capaz de actuar de ser transparente si nos vamos a equivocar pero como soy tan honrada conmigo misma y tan fortalecida a la hora de venir a crear que mira puede que me equivoque pero que realmente no importa cuántas veces lo tenga que intentar voy a lograr cada uno de esos objetivos permítete ser una persona que honre su potencial que honre sus fortalezas y que honre incluso esas debilidades porque sabe que esas debilidades no la van a volver a controlar yo espero que esto haya sido de bendición para ti déjame debajo de este podcast que vas a hacer de ahora en adelante para empezar a enfrentarte a tus hermosas debilidades mira como dije hermosas debilidades porque bien normal llegaron para hacernos mucho más fuerte para enfocarnos en cosas más grandiosas y para crear cosas más poderosas en esta hermosa vida así que saca el mujerón que hay en ti 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 Gracias.